Yo jamás te olvidaré Porque en mí dejaste al partir Tu perfume y la miel de tus labios Y el calor de tu cuerpo en mis brazos Además me dejaste dolor Que por siempre en mi alma llevaré Si me ven llorar por ahí No diré que lloro por ti Llorarás, llorarás Y jamás te olvidarás Lloraré, lloraré Fuiste mía Y hoy serás de él Cuando él te bese los labios Y sin miel, con sabor amargo Le dirás sonriendo y llorando Que jamás a nadie has besado Llorarás, llorarás Y jamás te olvidarás Lloraré, lloraré Fuiste mía Y hoy serás de él 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 Gracias.